Y tú ya estás muy caliente No hay sitio más caliente aquí No sé qué sitio es el que buscabas Pero aquí estás No sé lo que tú crees que querías Ya no busques más Es tu destino estar por aquí Estos paisajes eran para ti Elevaremos tu temperatura y calor Te garantizamos que aquí estarás mejor En el sitio más caliente aquí Hay calidez cuando no estás feliz Te alegaremos cualquier excepción Y ve a tu alrededor cuanta diversión Siempre alegría por más de negro El número uno aquí puede ser Aquí hay más brillo que ya soy Una luz al mirar que no te puedo contar No hay sitio más caliente aquí Y aquí hay más caliente aquí Sí Y el mismo lugar que estarás como en la tradición Allí tenemosppe' Vamos a meter algunos vinos pa'lónel Días van, sabes que te sientes dorado Y sin darme cuenta, no me empezarás a cantar No hay sitio más caliente aquí Un lugar igual jamás lo encontrarás Siempre hay con todo y solo nacierás Lo que hicimos pues, queremos que ayer estés Podrías mirar todo aquí No es calado, no le da el frío sentir Lo que deseamos encuentro en ti El equipo verás, sueños realizarás No hay sitio más caliente aquí Aquí estarás como en vacaciones Marionando algunos y los vagones Días tan suaves que te sientes volar Y sin darme cuenta, no me empezarás a cantar No hay sitio más caliente aquí Así es Así es Diga En cualquier excepción Trabajo serio y en verdad Con acero tendrás Esa alegría podré tener Así es, Tomás Un número uno Aquí puedo ser Aquí hay más brillo que en el sol Él es el número uno Y ya no hay marcha atrás De enviado recta a estar No hay sitio más caliente aquí ¡Nos días hace No hay sitio más caliente aquí ¡Dices! ¡Há! 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 ¡Há!